Yo me encuentro en el mercado central y es que en los últimos días los guatemaltecos, las amas de casa principalmente, se han quejado de un incremento en el precio de los productos de la canasta básica. Por esa razón venimos preparados. Acá traigo mi bolsa para las compras que vamos a hacer el día de hoy y también tengo acá 100 quetzales. Estos 100 quetzales los vamos a utilizar para hacer las compras de un almuerzo y poder determinar si es cierto que los productos de la canasta básica incrementaron. Vamos a preparar, el menú será un bistec. Vamos a cotizar estos precios para poder determinar si sufrieron un incremento o no al inicio de este 2017. Buenas. Quiero carne para bistec. ¿Y cuál es el precio de la libra? El marranito le vale 28 y lo que es el centro le vale 30. Quiero entonces, quiero seis piezas. Libra 4-11. Libra 4-11. Sí, la mitad. 37.50. 37.50. Bueno, me sobraron 62 quetzales con 50 centavos. Vamos a comprar ahora las verduras para, pues a ver, si este billete decían que ya solo nos quedaron 62 quetzales, nos va a alcanzar para poder tener este bistec. ¿Qué cuesta la libra de tomate? A tres. Quiero dos libras, por favor. Y tiene papa acá. ¿Qué cuesta la libra de papa? Sí, está a cuatro. Tres quetzales, a dos. Esa está a cuatro la libra. ¿Una libra? Una libra. Llévese la bolsa a cinco quetzales. Tiene libre y medio. A cuatro le voy a poner la lechuga. Va, quiero una lechuga entonces. Esta de aquí está bonita. ¿El pepino cómo me dejo? A dos quetzales. ¿Cada uno? Ajá. Llévese los tres, cinco quetzales. ¿Y el limón? A cinco la bolsa. ¿Me hace la cuenta entonces para saber cuánto? Aquí serían siete, doce, diecisiete, veinte, veintitrés para usted. Veintitrés más seis serían veintinueve. ¿Qué precio tiene chile pimiento? A qué chale le voy a poner. Serían treinta. Bueno, pues ahora me quedaron. Tengo treinta y dos quetzales con cincuenta centavos. En este momento me voy a dirigir a comprar el arroz para este delicioso bistec que estoy segura que nos quedará delicioso. Y también aceite para poder cocinarlo. ¿Qué precio tiene la libra de arroz? Cuatro cincuenta. Quiero una libra, por favor. Vale. ¿El arroz no ha subido el precio? No. ¿Esa qué precio tiene? Quince. ¿Cuánto es en esto que hayan? Veintiséis. Veintiséis. Veintiséis quetzales gasté en el arroz, el aceite para cocinar el bistec y en una libra de azúcar. Esto porque vamos a acompañar este delicioso bistec con alguna bebida. Veintiséis quetzales. Tengo entonces seis cincuenta. Vamos a ver si nos alcanza para poder llevar alguna fruta y poder tener un delicioso refresco para acompañar este bistec. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Vaya están a ocho. A ocho depende de la calidad de piña. Hay de a diez, de a quince, de a ocho, de a cinco, de todos los precios. ¿De cinco tendrá alguna? No, solo de a ocho tengo. ¿Y la carambola? La carambola a siete la docena. A siete la docena. ¿Me puede dar una docena por $6.50? Que es lo único que me queda ya. ¿Sí? Bueno, aquí tuvimos que pedir una rebaja porque la libra de carambola, que es lo único para lo que nos alcanza, tiene un costo de siete quetzales acá en el mercado central. Y como ya lograron ustedes observar, tengo $6.50, que es lo que me ha quedado luego de comprar las verduras, la carne y los granos para preparar este delicioso bistec. De estos 100 quetzales no me quedó nada y todavía me faltan las tortillas. Entonces creo que hoy no vamos a almorzar con tortillas porque 100 quetzales exactos en verduras, en la carne y pues una libra de carambolas para poder tener un refresco natural. La preparación, yo me encargo de eso. Lo que sí logramos constatar es que una ama de casa entonces invierte 100 quetzales diarios para poder llevar un almuerzo a una familia de seis integrantes. Pero esto no significa que estos 100 quetzales también y que estos alimentos que compró le vayan a hacer para el próximo día. Porque no alcanza. Son seis pequeños pedazos de carne los que pude comprar acá. Y ustedes pudieron observar el costo de cada uno de estos productos.